Este partido es presentado por The Seba Face Maker Si quieres los mejores face para tu editor de PES Visita a Seba Face Maker Tu canal de edición y más ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandro? No, no tiene que mojarar, estamos mal en la tabla y muy lamentable para los hinchas especialmente del conjunto blanco y no, ojalá mejor en los próximos, en los próximos sellos. Siempre paredes, tres cuartos de cancha, la aproxima dos, pasó las paredes, te cruzó la Ordóñez, esta Ordóñez, el disparo de Ordóñez, sale jugando otra vez Colo Colo, con rechazo de Agustín Urión, ahí va jugando Baísa, Baísa para Carbona y está GOOOOOOOL! Crito, lo cacique, GOOOOOOOL! Chile, empate damas y caballeros, Chile, 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 Chile tiemblan los pies, de Carlos Carbona, la número 8 clásica, la número 8 histórica, ahora, en la espalda de Carlos Carbona que pone, el empate para el cuadro del cacique, que se empieza a alucinar, quiere seguir el botón del marcador, y Colo Colo que lo sigue luchando, lo sigue peleando hasta las últimas, el público no se va del estadio, claro que no, porque quiere ver la victoria de Colo Colo, claro que sí que lo tiene, Carlos Carbona, que te pareció el golazo, Alejandro, un gran golazo, ojalá se sigan sumando los números del contador, y esta es la gara que tiene, la hinchada del cacique, se manda la Carlos Carbona, siempre Carbona, todo Colo Colo en territorio ecuatoriano, se manda Riviero, siempre Riviero la última manera, Riviero va a entrar dentro del área, está el centro para Paredes, está abajo golazo, gol, y Esteban Efraín Paredes, gracias señores, en sus pies, tiene todo el público de Colo Colo en territorio provincial, porque anota el gol de la victoria, el infaltable, el incansable, el inoxidable, Esteban Paredes, la super máquina de guerra de Colo Colo, ya se pone en ventaja, en un complicado partido, en un complicado encuentro, que se lo puso en su casa, se cuesta arriba, el equipo del desfil, pero con garra, sudor, y mucha sangre, aquel que dispara, que merge dentro del guerrero alucano, un gran golazo, ojalá se sigan sumando los números, por ese gol, vuelve a marchar, lo cuenta Jorge Valdivia, levanta la vela Valdivia, por fuera, para Paso, va a tirar el centro de Paso, ahí está, Paso, Riviero, golazo, golazo, goooool, esto no señores, esto no señores, Octavio Riviero, otra vez el hombre, traído desde Uruguay, nacido en la provincia de Durano, directamente al estadio provincial David Terriano, la fiesta salva, la fiesta del popular, lo canta la bonita Danica Pacallanes, porque Colo Colo está ganando, al Delfín de Ecuador, damas y caballeros, que golazo señores, esperamos que la fiesta alba, para este encuentro maravilloso por Copa de los Valdivores, sea como este, que golazo señores, que te apareció Alejandro, que golazo de Rivero, si, un gran golazo de Rivero, y ojalá el golpe final del popular, lo ve cierto, esperamos que terminelo, a el tiro libre está, la sombra, Balaban, la defensa, que impide el rebote, damas y caballeros, Colo Colo, gana 4-2 al Delfín, en nuestro seguro de encuentro, en gol directo, esperamos que este resultado acompañe el equipo del cacique, para hacer encuentro un poco por Copa Libertadores, gracias por la sintonía, gracias por darme gusta, lo vemos en la próxima, Alejandro, no, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a la gente, por su gran apoyo, bueno, a su gran apoyo, y nada, me despido con un fuerte abrazo, y nada, ya, la emoción, gracias amigos, nos vemos en la próxima.